buenos días soy juanán cruz y esto es dejadme tranquilo con mis tebeos en uno de esos vídeos tan bonito de emergencia que estoy poniendo estos días por ahí debe sonar todavía la obra a mí me hace gracia porque esto lo grabado en más o menos en todos estos vídeos son de entre finales de diciembre principio de enero y claro los estoy poniendo alargados uno cada semana entonces esa obra que suena para que están arreglando las aceras para vosotros se debe estar durando meses es que vamos a lo mejor es que están haciéndonos el escorial ahí al lado bueno después de esa tontería me meto con capitán américa otro vídeo sobre capitán américa vamos a empezar a hablar voy a empezar a hablar de los números de después de jackie de 215 al 260 una buena una buena tacada todo lo que me quejaba de los números de jackie de continuidad o integración en el universo marvel se quita aquí de un golpe ante los con los guiones de roy thomas y todo lo y todo lo bueno que tiene la continuidad nos sirve para hacer un buen te veo o sea vamos a ver mirar digamos que este es el te veo como de chicos hemos vuelto y no funciona capitán américa enseñar alcohol que bonito en nueva york y con online y cuenta su origen en un te veo dibujado por jos pérez no yo espero ya me gusta ya le gustaría a mí por jortuska en el que además lo que hace es sacar parte de la historia contar un poco parte de la historia de los invasores por ciento es el vídeo los invasores que para vosotros salía hace unos meses no me acuerdo qué número es aquí lo tenéis y yo lo hice hace un par de días vamos algunos te veo siempre se me escapan nada particularmente interesante ya sabéis se os conté roger pero y tomás en estos momentos es editor de sus propias colecciones y se ha ido a vivir a california y no tiene como mucho interés además me parece a mí que la marcha ya escribí debió de pillar un poquito por sorpresa porque es ser que el de 215 salga ese número de casi de relleno el 216 literalmente te meten una página de de coco muy parecido a la página exactamente igual de capitán marvel ahí él enseña y te meten un extraño tales 115 me parece que es no lo he mirado de 114 en el que la antorcha humana y se encuentra con un capitán américa falso y aquí también fijaros en el 217 empieza ya lo que es la etapa y empieza con guión de rey tomás y don glut don glut es el amigo el la mano derecha el amigo de rey tomás mientras está viviendo en california y el que digamos que le termina los guiones el tomás tiene la idea es el editor se la pasa y la 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 continua aquí la gracia aunque no lo dicen sigue saliendo la cabecera el halcón en el de capitán américa el halcón el halcón se va a marchar porque lo dejan fuera de la colección hay un momento que van a ver agentes de siel hay un grupo de agentes de siel nos presentan a vampira que se llama como mi nieta el tresas twister hay un tal marvel man que se le les conoceremos luego después como cuasar es la primera aparición de cuasar salvo zema es que nos dan lo que queríamos o sea cuando vuelve vuelven a hacer a meter a salvo zema y te das cuenta que lo que funcionaba con inglés a lo que funcionaba hace unos años ahora no funciona yo te hago muy simple se nota mucho pues aquí directamente aparece una chica que le cuenta tengo tengo algo de contarte de tu de tu de tu de tu de tu historia y se va con ella sarong carter su novia se cabrea aparece por ejemplo el aparece un señor que se llama lelan ay dios mío lelan decker lyle decker que es un espía que ahora nos enteraremos de dónde sale y aparece su androide el americadroide que será un villano de los capitán américa de meses después años después pues mira don glut lo que hace es con rey tomás salvo zema es intentar arreglar otros entuertos todo esto es porque cuando el capitán américa se queda congelado acaba apareciendo en un mar no sé exactamente la geografía pero vemos que no acaba no aparece donde debería haber desaparecido entonces todo esto es un parche para intentar arreglar la continuidad de esos números yo digo a veces la continuidad no está demasiado bien entendida aquí lo divertido es que en los años 40 nos enseña cómo se va a hollywood a ver cómo ruedan el serial aquel que hubo de los años 40 este es el capitán américa que usan para el serial porque tiene ese color porque es en blanco y negro da lo mismo que tenga las rayas rojas porque no tiene alitas porque es un estorbo porque tiene una pistola porque no tiene las botas de bucanero porque molesta yo digo es salvo zema se leen bien pero no es estos son los que digo yo te veo de mes a mes esto es para si eres un fan te lo coges te lo lees te lo compras cada mes te lo te pasas un ratito y ya está no pidas mucho más lo más interesante pues mira vete en complementos es que de hermano hace muchos complementos le recuerdo yo uno de clea le recuerdo uno de dos pistolas kit con ojo de halcón ese es el marvel el marvel tal es 100 y aquí tengo con el halcón con un dibujo de bob budiansky y es curioso si está publicado en español este el doctor nemesis este no nada no he dicho nada no me habéis oído el siguiente número el 221 ya se ha ido roger ya se ha ido roy thomas ya empezamos a liar los nombres y entra stin gerber el stin gerber que debería ser un guionista perfecto para el personaje porque ya sabéis que el mayor problema que tiene capitán américa es que steve roger no tiene personalidad no sabe qué hacer con él entonces es perfecto para que un guionista tan interesante como garber juegue con él y realmente no saben qué hacer con él literalmente no sabe qué hacer con él hay un momento bueno ya os enseño otra historia corta de de scott ederman con stilia aloha sobre rick jones que adquiere todos los poderes de los vengadores graciosa y eso pues nada aquí el gerber vuelve te das cuenta que el la el señor este el espía nazi pues tiene problemas se acaba metido su personalidad dentro del ameridroide y acaba un poquito más de la cabeza no yo os digo no son grandes temeos un malo el tía team up que hay por aquí del halcón en la que alguien ha envenenado a capitán américa es que no son grandes temeos bill kunkle y david wenzel por cierto ya os he contado que obvio todas las apariciones de vengadores porque porque si no nos tiramos 6 millones de años los vengadores irán en vengadores el 221 fijarás que portadas de las portadas son icónicas están muy bien está muy interesante pues eso es el rey stig gerber sal bucema john tartag mike espósito no particularmente ya os digo no 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 todo esto está editado por vértice todavía aquí forum forum empezó un poquito más tarde aquí tenemos a es igual ánimos creo que sea más de este señor señora competentes yo recuerdo ver estas portadas cuando eran esos teóricos en enidites y decimos pues tienen que estar muy bien pues no no está muy bien este número el 224 es un feeling de peter guillis y de maizek maizek antes de hacer casi nada para marvel yo no sé si esto es alzado haciendo en este momento yo creo que si acaba de empezar a hacer el master kung fu que luego será maizek ya sabéis que será un dibujante muy importante en la colección de capitán américa no es particularmente interesante esto está situado en medio de la saga de la bomba loca de los estereos de jackie lee el 225 el 225 sigue siendo stig gerber sigue habiendo aparecer pasa un montón de cosas y hay un momento que el capitán américa descubre su identidad se descubre sus recuerdos que se los hayan borrado no se acordaba de cuando era joven y descubre que viene de una familia hippie que era artista que tiene un hermano bueno una serie de cosas que no son reales que totalmente contradictorias con con el con el origen del capitán américa que todos conocemos hay un momento que sale que es capitán américa después de el bombardeo de per harbour de los japoneses roy thomas en algún sitio se quejaba pero esto que es stig gerber no tiene ni idea pues ya sabéis hay un error de continuidad tranquilo se arreglará siguiente número mira que portada chulas capitán américa pues nos ha vuelto se ha quedado sin poderes en el anterior número en el momento que intento pensar se ha quedado fijaros se ha quedado cuchimizado el suelo del super soldados le falla nada en particular bonito se hay un momento que hay alguien detrás de todo este lío que estaba pasando en esos tedios y es como a bueno sí por aquí se ve o quién eres tú y es el clan en rojo cuando pasa algo en spiderman es el duende verde cuando pasa algo en el que cuando es tú quién eres es el villano arquetípico de la colección aquí siempre será el el clonero rojo es su nimesis roger stelle junto a bueno aquí ya empezado en este número ha empezado roger mckenzie se ha ido stig gerber roger mckenzie va a estar durante bastantes números en la colección es un guionista que yo conozco de la warren y que lo más conocido suyo es una buena temporada que hizo de números de daredevil fue el guionista donde el guionista es de la plantilla cuando entró en la colección frank miller y cuando frank miller quiso la colección roger mckenzie pues salió de allí no sé si a patada no os puedo decir exactamente esperamos tiene toda la pinta y bueno pues eso con el editor roger esther eso los editores son más importantes de lo que parecen yo digo te veo de capitán américa de batallitas un par de feelings pues también un salbucema la cosa y el capitán américa el marvel team one 42 y 43 este no es particularmente este es interesante porque son de los guiones de margo es margo en mal y dal makio que son bastante interesantes y el siguiente número se le conoceré de toda la vida porque es un número de john birney ya un viernes en estos en este momento es todo lo que hace es interesante este es el que se le ve las orejillas al capi mira las orejillas al capi que bien se le quedan te ves interesantes este número fue que yo sepa el primer capitán américa de de fórum y también lo publicó vértice nada no es que es que además es un problema de aquí está un montón de gente que no termina de convencerme son mientras ascendentes aventuras hay un hay los malos de aquí son la corporación unos malos que están saliendo a veces en varias colecciones entre ellas son en el hombre máquina machine man en hulk aquí hay un curso con hulk ahora lo señalé pues hay hay gente que aquí queda es el una explosión uno de los super de los super agentes de si él es un traidor no no sé los he leído me gustan pero vamos claro mirar ese puño de quién puede ser ese puño mira yo es que a mí me gustan más los alumnos esos tebeos tengo que hacer un vídeo sobre sobre eso en sí a ver si me pongo con ello yo creo que mañana lo voy a hacer bueno para vosotros la semana que viene vaya se estoy contando las cosas aquí el cruce con hulk en el que el guionista roger esther que es el editor de capitán américa en el que evidentemente funciona todo el cruce pero vamos nada no no son no es la mejor etapa de la colección capitán américa es extrañamente una colección que no tiene grandes etapas si tú bueno cada cole tiene tiene favoritos tenemos la etapa de englejar la etapa de brubaker dentro de un montón de años de años pero tiene un montón de esas hay la etapa más más el escritor que más tiempo ha estado la colección es marco en val que se tiró como 14 años tiene como 140 números y es farragosa eso me tocará ese vídeo va a ser divertido porque a ver cómo lo explico bueno aquí en los malos bueno aquí adiós ya se ha ido la colección pero aquí ya definitivamente dice con el capio américa se dicen hasta luego lucas volver a salir de todos modos y aquí nos enteramos que el malo bueno fijaros fijaros que no dinos a los tebeos ahí el capitán américa llega a su piso no tiene está todo sucio y él se pone a pasar la a pasar a la aspiradora la aspiradora que no me acordaba en aquel vídeo de que de spiderman aquí los malos son una especie de nazis de la fuerza nacional una especie de caucus clan nada no que era la gracia pues bueno todo esto roger mackenzie sal bucema con don perlin digamos que sal bucema hacer los los bocetos no hacen dibujo totalmente no acabado don perlín lo termina don perlín es a la vez también el plotter junto a mackenzie y entonces pues nada pues te veo de aventurillas aquí que nos enteramos pues que hay un momento que entre la gente que han trabado el cerebro está saron carter su novia que con la que se ha llevado a ver el número se desaparecida porque no sabían que hacer con ella es que eso no saben que hacer que los personajes siguiente número fire pues eso hay un momento que se enfrenta a encontrar un montón de señores de estos de la fuerza nacional y se auto inmolan pero si ahí está mi chica que ha pasado veremos está pero no es ella es un robot aquí claro aquí ayuda dar débil con un cruce con dar débil pero no un cruce de su colección sino que aparte por aquí aprovechando que roger mackenzie es el guinista por cierto aquí le han lavado el cerebro al capitán américa y le han vuelto nazi o sea no hay nada más escandaloso para los americanos que ponerle la esvástica nazi en la bandera en el escudo del capitán américa aquí se dan especial consultante de torre de agua de las torres de fran miller digamos yo siempre pensaba siempre estaba buscando si había dibujado algo seguramente lo que habrá es dado ideas para la desaparición de capitán américa por cierto el malo detrás de todo este lío es el doctor fausto ya sabéis el psiquiatra loco ese es como fraser pero es más malo todavía bueno porque fraser es bueno ya sabéis capitán américa cayendo desde un dirigible cómo se salva pues porque él no llega y quién le salva pues le salva a ver le salva me parece que le ayuda al dar débil con las líneas el capitán américa es un personaje que da para eso para muchas aventuras los que veo de aquí son te veo de aventuras los incluso los de los años 60 no tienen mucha profundidad complicado y a ver aquí tengo una una cacharrita para indicarnos pues eso a que el otro de los el gran el gran el digamos que el malo es el otro fausto pero hay una especie de gran director que el gran director que no se ve aquí muy bien es el capitán américa de los años 50 el famoso capitán américa el de el número de engleja que al final muere claro o no vamos a ver ya sabéis que aquí no muere ni el tato aquí el guión de claremont el guión el diálogo de mackenzie ya sabéis son números complicados aquí lo más divertido bueno aquí ya terminado con todo han acabado con los malos y entonces el capitán américa dice mira ven a la tele y ve que en la tele ve como su novia saron carter fijaros que antidramático es esto que anticlimax que él lo ve en un vídeo de que su chica se ha muerto ala se ha muerto bueno saron carter está muerta como todos los muertos de marvel hay una la primera muerte de un personaje de un héroe de marvel así que tener que conocemos todos que la presentaron para todos es fénix jim grey de los x-men y fue el momento en que dejamos de creer las muertes de los personajes pero es que si os fijáis los malvados los villanos mueren cada número y aparecen a cada 34 números es una es puro melodrama es puro culebrón no bueno qué pasa por decir roger pues se ha muerto su chica dice me voy a cambiar de vida deja todo y claro bueno cambiamos de cambiamos de registro de registro se va a vivir una casa se hace agente comercial artista comercial puede ser hasta dibujante de cómics en esa casa pues se encuentra pues a una una señora y una señora que ha presentado un outfit a un señor bombero hace un nuevo grupo de amigos promete promete que van a pasar cosas lo que promete es que a partir de aquí tenemos una racha de tebeos todo feeling todo feeling sabéis lo que son los tebeos preparados por si en algún momento se les pilla el tren les pilla todo para que sea para que sea para que se publique un tebeo y son todos y aquí tenemos a peter guiles con fresquilla fresquilla es un dibujante de los años 40 en un tebeo que ni me acuerdo en el 239 que lo más interesante en la portada de john bar y al final me vais a hacer aprender a decir john bar es john bitney con peter guiles de fresquilla terminando la saga esta pues mirad el 2 40 es de alan kuperberg y paul kuperberg y don perlin joder que equipo creativo señores a ver una página doble para que veáis lo que os estáis perdiendo si no tenéis este tebeo claro si eres coleccionista lo acabas comprando mirad un buen tebeo pero porque no es de capitán américa es de iron man ya sabéis que no quiero saber cruce de iron man de de vengadores con vengadores pero este número porque le saco por mirar en estos números de michellini y john romita jr empezó cuando empezó a trabajar para marvel hay un momento que iron man se ha vuelto un asesino alguien está controlando la armadura sé que hablo muy rápido espero vocalizar y le digamos que tiene que dejar la armadura entonces para defenderse necesitaron ayuda entonces viene a ayudarle le hace un cursillo el capitán américa un cursillo de para poder luchar que no os iba a decir que unos años después os llevaréis a matar y os darí derechos por todos los lados el 241 comportado de frank miller es una aparición del castigador este número por ser la tercera cuarta o quinta o sexta aparición del castigador vale valía un huevo y parte del otro yo lo encontré tirado de precio y no sólo me lo encontré tirado de precio en my bar y frank springer sino firmado por my bar evidentemente con esto no va a valer un montón de dinero pero vamos tampoco siquiera que valga un montón de dinero está en mi colección y ahí se queda 242 pues estoy gran don perlin y joshy no aquí sale un villano el ecualizador no el manipulador que salía en un tv en un tv de los vengadores muy extraño y que se me hacía bastante gracia otro de esos cruces bueno más que cruces que aquí en ese número de sal número de halcón en marvel premier sale por ahí el capitán américa un sal bucema con mar evanier mar evanier le conocéis de dialoguista de los tv de group un señor que ha hecho de todo en el mundo del cómic un tío muy inteligente para que sea el capitán américa por ahí 243 porta ellos pérez roger mckenzie rebookla de don perlin ni lo recuerdo y además como ya se ha ido aunque haya un par de números de roger mckenzie no dos tres números roger mckenzie ya no en la etapa de roger mckenzie son feelings ese monstruo de don perlin no es que sea don perlin no es que fuera tan feo pobre sino que es el típico monstruo de don perlin de los cómics de don perlin 245 también roger mckenzie carmina infantino te veo sanadinos que no se recuerda a nadie si alguien no recuerda a ver seguro que se estoy poniendo al caldo te veo es que los que vosotros habéis crecido la silbera y son de los primeros te veo publicados por el foro evidentemente algún algún señor de 30 años 35 años estará pensando pero este loco porque dice que es ustedes son malos bueno es el gusto si a ti te gustan mi opinión sólo es mi opinión como como diría a andrés trazado sólo es mi opinión pues eso sólo son opiniones yo no soy un no soy un crítico no soy yo digo lo que me gusta y lo que no me gusta peter guillis con jerry pingan jerry pingan es un señor que luego llegaría haría cosas mejores aquí el malo es un un chico llamado yo sacado de un personaje sacado de la más en spiderman 38 sí bueno viendo que esto iba a ser horrible hay un momento que dice que la marvel dice bueno vamos a meter un equipo creativo de frente tenemos a roger esther y john birner haciendo la mejor etapa de de capitán américa muchos 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 años y muy recordada y muy breve pues mirar fijaros con jorge con jorge rubinstein al a la tinta es por estar bien he oído por algún lado que jorge rubinstein es una persona complicadita no como no sé más no digo más en esas tres páginas hay más trabajo de definición de personaje que en todos esos temas que os enseño a ver y aquí lo más gracioso pues es el momento porque tengo esto no sé por qué lo he puesto aquí una cosita de estas aquí en este momento va a siel y se encuentra con el barón straker el barón straker que viene además lo tengo no lo busca lo tengo aquí capitán américa 130 y 131 aparece el barón straker que no debería haber aparecido porque se había muerto en unos extranjetales extranjetéis del nick furian de estranco y aquí te lo explica y aquí te lo explica por cierto aquí también explica a la vez que hace un buen tbeo de aventuras a la vez explica todo el caos que se contaba hace un momento de stig gerber contando que el capitán américa tenía memorias de haber de no haber sido capitán américa en durante el bombardeo de perjado también te lo explica veis y lo bueno no es que te lo explique lo bueno es que es lo hace dentro del tbeo y no lo hace aburrido ahora también lo digo yo este veo se los pasé a mi hijo cuando tenía 11 12 años y me decía que era el capitán américa era un chorruo porque siempre le rebotaba el escudo le llegaba a la mano no le gustaba y le pareció farragoso este es farragoso no no es farragoso habla mucho los tbeos ahora no hablan tanto son mucho más visuales por cierto el barón straker era un robot y en el proyecto sus compañeros de edificio le presentan a bernie rossenthal una chica que bastante sea que se da un aire a kitty pride verdad es así judía si se da un aire fija mira qué bonito mucha más profundidad éster tiene pensado los guiones con birne birne es un señor que en estos momentos es el mejor dibujante de comida superhéroes incluso mejor que jorge pérez para mi gusto ya sabéis y aquí pues nada tienes por ejemplo mirar en esta viñeta sólo hablando de gustos musicales ya hay más profundidad para el personaje de steve roger que en todos los tbeos de capitán américa anteriores contra el hombre dragón el androide porque contra el hombre dragón porque el malo es un señor que se llama machin smith que es este señor de aquí que va a ser un villano recurrente de los tbeos de capitán américa y demás personajes es una especie de robot pensante por cierto aquí todos son dos hay montones de robots hay un magneto que hay un robot de magneto que ya nos cuentan que son también explican una cagada de la cronología de los x-men es que hay guionistas que se dedican a hacer buenos continuidad y otra gente que se dedica a arreglar la red de continuidad y no hacer buenos tbeos aquí explicando que es el el machin smith en realidad ese es star saxon se llamaba sí el que se había convertido en mister night mister fia mister fia de mister miedo y se había muerto en un número de la de débil de er roy thomas y jim collan que recuerdo cobarde cobarde era en vertice aquí está la portada fijaros qué bonita el 250 y si pasa y si el capitán américa se presentara a las elecciones de los eeuu una idea una idea que no es de roger esther nos cuenta de la página de créditos que le llegaron roger mckens y don perlin teniendo esa idea y queriendo que fueran que se presentara a las elecciones de eeuu bueno y qué pasará cuando y qué pena cuando luego pierdes porque va a perder y claro roger esther no quiso la idea porque no puede ganar o sea si por si gana capitán américa si gana este y roger como capitán américa se hace presidente de eeuu los cómics no se parecerían tanto a los tv a la vida real y eso no les interesa esa idea la aprovechan para ese número y número después se ha aprovechado más cosas hay un montón de guatiz continuando la idea el 251 y 252 son unos números muy graciosos de aventuras con los malos que son el la cobra no la cobra no mister height y que la cobra y mister he van juntos son como las doña pareja muy bonitos mira por cierto esto es un tebeo tiene un tiene un tiene un problemita de esto de para que veáis es una tontería de tebeo lo puedo cortar pero no me da la gana y combat rock amenazas nucleares bombas que quieren hacer chantaje a la ciudad no está no está comprando están mirando digo porque te veo de aventuras bien hechos bien contados hay un montón de ediciones de esto y todo muy bien contado y muy barato por si lo queréis comprar y en complemento de cinco páginas porque aquí los te veo suben de 40 a 50 centavos y ahora están en cuatro pavos ya y le meten unas cuantas páginas además hay que meternos con todos paginitas para que para que veamos el 253 y el 254 el otro día no hablé de ellos en el otro día en el vídeo sobre invasores y son unos números muy simpáticos en los que vuelve acordándose de su historiador se ha enterado que hay un vampiro en inglaterra va para allá a ver qué demonios pasa y se encuentra con sus viejos compañeros mira esta jacqueline fastball la speed fire de invasores que le han pasado los años y está más mayor más gordita más pequeñica ella para el capitán america para sir roger no ha pasado no han pasado los días para el resto sí luego la cambian luego la arreglarán ya sabéis qué caras que páginas a mí esos te veo me encantan de los habéis aquí contando un poquito el origen cómo le mordió drácula el drácula de los te veo de la tumba de drácula de mark wallman y y y y y y y jing collan tengo todos los nombres a la cabeza a veces la conexión de la neurona tarda un poquito pero están todos fijaros cómo lo mata también son clásicos creo que esta página está homenajeada en una en la en la serie de televisión del falcón del halcón y el capi y el soldado del invierno de soldado del invierno y este número que es el 255 es un número dedicado es el homenaje me parece es el 40 aniversario del capitán americano vamos por el 90 yo no sé claro joder qué pasan los años amigos roger esther john birnes sin tintas sin entintados contando todo el origen y contando una otra vez más en una página en unos te veo muy bonitos muy bonitas y qué pasa que este es el último número de roger esther y john birnes por eso una vuelta porque por lo visto están a punto de no hay varias ideas hay varias historias contadas una vez que nos cuentan que que john birnes iba a hacer cuatro fantásticos y tenía que dejar una colección parece ser que tenían que hacer unas que cierta cantidad de números para que le dieran un plus y entonces el número siguiente no llegaban a tiempo según el editor y metieron un feeling y le sentó tan mal que se cabrearon porque claro esto esto tiene amigos aquí se trabaja por dinero a nosotros para nosotros es afición para el que trabaja el dinero y se largaron de la colección pena 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 el feeling es bill mantlo y jim collant y es muy bonito pero muy insulso la colección ahora mismo va se mete una hostia a acaba va con el culo pues mira my bar lee elías con culos no me acuerdo estos números a las a ayudar a la colección tenemos a un nuevo dibujante que va a ser pongo un par de números tenía lo mejor tenía que haber dejado para la siguiente etapa pero creo que la etapa de la siguiente etapa se caracteriza por su guionista no por su dibujante pues aquí tenemos a con ron y mackenzie si yo todavía haber visto con no criss claremont y viví michelin con mike zek que va a ser el dibujante mike zek estaba dibujando por aquellos momentos estaba dibujando el master of kung fu y en el 100 dijo e hizo el 100 y para el 102 lo dejó me aparece el 100 bueno este justo bien lo se publica la vez que el 101 de master of kung fu bonitos pero vamos el guionista de jim suter debes michelin y no aquí tenemos al malo al doctor otopús y aquí hay un número filinesco a tope de con la posta de frank miller no dar micro copiando me recuerda mucho una portada de spiderman de frank miller la que tengo aquí por eso lo he pensado pues esto lo hace quien lo hace quien lo hace creo al micron al cooper ver ay dios mío esto es esto es un olvidable siguiente los siguientes números empieza una nueva etapa que mejora bastante esto hablaremos en algún vídeo estos un saludo no ya Gracias por ver el video.